Mi papá tenía una enfermedad mental, por eso a mí me gusta tanto hablar de la salud mental, y fue degenerando tanto que llegó un momento en que si yo no salía huyendo de mi casa, me iba a quedar tocada para siempre, peor. Ellas no se conocen desde que eran criaturas, criaturas con sueños y todo, empezaron el modelaje, vivieron muchas cosas, y qué padre que la vida en este momento, en situación, tú eres mamá, fuiste mamá bien joven, súper jovencita, apenas llegó su primera regla. No, casi, casi. Ya no hice más, a los 19, ¿no? Fui lenta para todo, yo creo que las altas salgo, oye, porque sí, tarde en llegar a la sangre. Pero qué impresión, o sea, yo mentía, ya todas mis amigas, ya sabes de qué, y yo también compraba panty protectores, y dije, ¿cómo vas? Y yo, está cañón. Y no los usabas, o sea, me bajó a los 16. Pero por eso crecieron, porque una vez que te bajas, sí, ya no creces. Te lo juro que sí. Te quedas ahí de estatura. Eso es cierto, eso es cierto, Mariana. Claro, sí, por eso son altos. También te tardas mucho. Ay, Bela, mira. Qué lindos mis hijos. También te tardas mucho en que te dé la menopausia. Oye, muchos hijos, muy fértil personas. Muchos hijos. Muy fértil personas. A mí me veían raro y yo, ups. ¿Te embarazabas? Tanta población. Ay, qué bonito. Mira, mis enanos. Oye, ahí parecen todos hermanos. Sí. ¿Verdad? Ese es el punto, de que parecen sus hermanos, sus hijos. Es que desarrollé mucha masculinidad, o sea, en términos de energía. Mira, disfrazada de niño. ¿Te acuerdas, Monse, cómo nos disfrazaban? Bueno, no sé. Nos cortaban el pelo de cazuela, sí. Ahí nos ponían esos obreoles y luego se quejan porque uno se voltea, pues, mamá. Mi mamá, o sea, Bela, qué guapa. Por eso de ahí saqué lo de los sombreros. Mi abuela y mi mamá eran de sombreros. Y yo viviendo en Durango, con caballos, toda la vida con caballos, tenía mi yegua Gloria en el lienzo charro de Durango y usaba yo mis... Tu sombrero. Mis sombreros vaqueros y mis botas vaqueras y mis relojes de hombre desde chiquita. Entonces, cuando me tocó quedarme sola con mis hijos, porque, pues, sí, de alguna forma me quedé sola con Beto y con Aarón, porque Aarón tenía seis meses o cuatro cuando me separé la primera vez. Tenía yo 23 años y, este... Chiquitita. Y, pues, sí, desarrollé esa parte muy masculina. Que luego por eso me andan haciendo romances con mujeres. Luego dicen... Ya me enteré que andan diciendo, no, es que parece que se divorció porque tenía dudas de su sexualidad. No, yo no tengo dudas, yo soy mañosa. Yo con unas copas encima no me importa que me agarran unos besos, pero de eso enamorarme de una mujer y eso, pues, no. A mí me gustan los hombres. Ay, tienes toda la razón. Que no inventen. Yo me fui y me fui, imagínate, me fui con un chaparrito viejito, sin un varo, digo, con una cabeza espectacular, una mente preciosa, pero irte sin nada, y luego ya con cuatro hijos. No, pues, sí, ya es así como la... Y sin pintar cuerno. A ver, no cualquiera, chula. No, no cualquiera. Porque además te vas de un lugar a donde ya construiste un patrimonio, ya está consolidado, no es lo mismo que llegar a una relación a construir, ¿no?, ya que no tiene ni para los tacos. Pero siempre quisieron ser mamás ustedes o no? Yo sí. Tú sí, siempre. Pero me daba miedo, siempre decía, en tres años, en tres años, y pasaban seis, y en tres años hasta que llegó Valentina, sin querer queriendo. Ah, no, espérate. Ah, no, eso es... Sí. Te voy a ventanillas. Sí, sí. ¿Ya? ¿Qué crees de esta historia? Creo que nunca la hemos contado. No. Y me estaba saliendo a bañar, estaba yo sin ropa. Y entonces suena mi teléfono y contesto, y teníamos un chat, que era acabado, B7 el chat, y Mariana nos pone, en el chat, oigan, pues, qué padre la gira, todo increíble, pero les tengo que decir algo, estoy embarazada, ¿no? Y yo, así, pum, me senté. Se le cayó la toalla. No, me senté y dije, a ver, ¿cómo que estás embarazada? Estamos empezando la gira, o sea, hay preservativos, ¿me entiendes? No, espérate, pero eso no fue todo. Eso no fue todo. Se pone mejor. 30 segundos después, Lidia, y una frase que le fascina, los tiempos de Dios son perfectos, yo también estoy embarazada. No te lo puedo creer. Y los que van así todos, como dominó. Te lo juro, yo estaba, te lo juro, estaba así de, así, sentada, sin ropa, con mi celular, ¿por qué les di esa imagen? No sé. No sé. Y te hiciste la prueba, igual tú también. No, ya, ya. Yo sí sabía del diú, la esponja, el condón, o sea, yo hacía 20 años que no tenía relaciones con mi esposo y no había manera. No, no, y era muy, era todo bien, de hecho, acababa de parir, o sea, yo acababa de parir, pero decía, ¿cómo? ¿en qué momento no contaron y no dijeron? Pero sí te voy a decir una cosa, mis respetos para Lidia y Mariana, se las voy a actuar, era una panza de este tamaño, así, y en el escenario, ¡fuah! ¡fuah! Y yo lo veía y decía, o sea, ¿se le va a salir? Se le va a salir, así de, el brazo, le va a picar el ojo. Se echaba de la fila. A los nueve meses, embarazada, ¿cómo fue eso, Mariana? ¿Cuánto tiempo antes de parir hiciste el último show? Pues dos semanas. Dos semanas antes, en el auditorio. Y aparte se veían divinas, así panzonas, dignas. Y ahí estuvimos hasta el final. Hasta las dos, o sea, se fueron del auditorio al hospital a parir y luego regresaron y cargaban con el bebé, con la leche, con el sacalé, o sea, de verdad, mis respetos, lo hicieron cargar. Lo hicieron cargar. Y tu cara de... A ver, Marta Cristina, pero tú querías ser mamá, siempre quisiste ser mamá, ¿o no? No, para nada. ¿No? No, la verdad, te encanta, te amo por sincera. Sí, la verdad, nunca, nunca, nunca me lo planteé, o sea, yo tenía muchas ganas de eso, viajar por el mundo, tenía ganas de estudiar fuera, tenía muchas ganas, muchos planes, pero a mi papá le fue muy mal económicamente, mi papá tenía una enfermedad, este, mental, por eso a mí me gusta tanto hablar de la salud mental, este, y se fue, fue degenerando tanto que llegó un momento en que si yo no salía huyendo de mi casa, me iba a quedar tocada para siempre, peor. Entonces, imagínate, entonces... Peor. Entonces, el primer güey que pasó y me dijo, ¿te quieres que sí? ¿Dónde firmo? Sí, ¿no? Y entonces me dijo como, pero no nos van a dar chance porque pues las familias son muy católicas y bla, 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 bla. Y me dijo, yo creo que lo mejor es que te cases embarazada y yo, bueno, pues está muy bien. Y lo planeamos, sí, la verdad lo planeamos y me casé embarazada. Y como dices tú, no es que te abandones, pero también como que entiendes que es un medio muy competitivo en donde hay una disciplina, hay una jerarquía, hay un rigor, hay un respeto por el público y pues no sé si tú te acuerdas, pero yo llegaba con Beto, que tiene 34 años hoy, llegaba con el bebé en brazos, me venían a Ode Puebla porque paupérrimos, porque yo tengo un tino de que me he casado con puro pobre, no los he dejado pobres, no los he dejado pobres, pero con puro pobre me he casado. Y la verdad que fue difícil porque sí, yo trabajaba por necesidad y Lulú, las vestidoras, me ayudaban con los bebés, me ponía yo pañales porque en ese entonces no existían parches, los pañales para no manchar la ropa porque imagínate, en drogada ya debes el vestido de 7 mil pesos y nos pagaban mil, ¿no? Entonces, pues muy padre, la verdad que no me arrepiento y sí, me los eché siempre a lomo. Oye, pero te voy a decir algo, yo entiendo que sí, o sea, hay un tema cultural y hay un tema social y esta sociedad en la que vivimos señala mucho a las mujeres y las juzga, nos juzga muy severamente. Y más de mujer a mujer, Paola, ojo. Ah, no, no. Muy afortunadamente. Ay, no te sientes mal de que dejaste a tus bebés en tu casa, bueno. Y entonces yo decía muchísimas cosas en todas las conferencias de equidad de género y hablaba de, por supuesto, nuestro derecho a seguir nuestra vocación y nuestro camino y no dejar el trabajo atrás y compartir, y que fuera compatible la profesión con el ser mamás. Yo decía muchas cosas hasta que tuve hijos y descubrí que sí, mucho es social y cultural, pero también hay un tema que va más allá de lo social y lo cultural y que es como como primitivo, como natural, como animal. O sea, los chavitos, ¿no? Los chavitos. El síndrome de separación. Les duele diferente y reaccionan diferente si mamá está fuera de casa una noche, que papá las noches que sean. Cierto. Yo me acuerdo que con mis hijos me salía, al principio solo un ratitito para ir a hacer el noticiero y regresaba y el noticiero de radio lo hacía en la casa con ellos ahí. Pero cuando ya, no sé, que tenía que dar una conferencia en Hermosillo, ¿no? Y entonces ya no era buena idea. Y una noche fuera, ¿no? Ya cuando estaban un poco más grandes, volvía y estaban raros, como que me la cobraban, ¿no? Como que estaban secos, cortantes. Como los gatos y los perros igual. Como los perros. Se podía ir. Claro. Tal cual. Pero si su papá se iba 40 días al mundial, regresaba y un rockstar. O sea, es diferente. Vamos. Claro. O sea, si se pega diferente la ausencia de mamá que de papá y créeme que si alguien ha dado una educación feminista en su casa soy yo, por supuesto. Pues prepárate porque entre más feminista eres, más machos y más este... ¿Qué me estás diciendo? No, por favor. Te lo juro por Dios. Bueno, yo tengo cuatro hijos, yo me considero una persona feminista desde hace muchos años, desde chiquita, desde que mi papá me ponía a escribir cartas al impacto. Ah, ¿tienes una queja? Escribe una carta al impacto, así. Si te la publican, pues qué bien y si no, pues es una estupidez lo que estás diciendo, ¿no? Y la verdad es que tengo cuatro hijos bastante territoriales, o sea, tres de ellos son bastante territoriales. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias.